hola que tal a todos amigos antes que nada un saludo y muchas gracias por seguirme en mi canal apenas somos como unos 37 seguidores pero pues este canal va a seguir creciendo me tomé la tarea de venir a visitar un parque que se llama la avispa aquí en la ciudad de chilpancingo os espero que les guste el vídeo no se olviden de suscribirse y darle un like un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.